Bien, bien, contento, yo creo que de volver otra vez a empezar una nueva etapa, yo creo que ya de a poco ir empezando a recondicionar el físico para llegar lo mejor posible a la hora del torneo. Muy feliz, yo creo que era un peso muy grande que tenía más que nada el club, la gente y nosotros también lo que hace un año y medio que estamos, sentíamos ese peso que sentíamos todos por esa alegría que yo creo que obtener la 30 que hace tanto no se daba, yo creo que era un peso que se sentía y yo creo que mucha felicidad y mucha tranquilidad también. Yo creo que por eso mismo también me quedé acá, fue una decisión que tomamos junto a mi familia de recuperar bien el físico, de estar bien para que eso no vuelva a suceder, entonces yo creo que eso hay que trabajarlo de un principio para que eso no suceda. Yo creo que siempre va a haber compatibilidad, más que nada en este equipo tan grande, yo creo que siempre va a haber cambios y cada vez va a ser más difícil el estar citado, el estar en los once, así que uno tiene que dar lo mejor, trabajar por estar en ese lugar. He sido un privilegiado de mantenerme en el equipo, yo creo que es gracias a un trabajo también que uno ha hecho y se ve reflejado también en la cancha y en los resultados, más que nada, yo creo que eso también es parte de todo. Porque teníamos la opción de lo que queríamos empezar antes, de que podíamos haber venido y yo también me sirve para terminar el campeonato un poquito sentido de la pierna, entonces esto me sirve también para empezar y de buena forma. No, allá por suerte le dimos trabajo para que se recupere, así que ya está bien. Bueno, sabemos que siempre vamos a estar pendientes de lo que significa municipal y siempre vamos a tener la obligación de pelear los torneos, así que tranquilos, trabajando y pensando en el bien del equipo, empezar de la mejor forma para seguir en esta buena racha. Yo creo que son decisiones que son ajenas a nosotros, los jugadores estamos expuestos a ese tipo de decisiones y tenemos que estar, trabajar para pararlo mejor lo que esté.